Esta noticia es presentada por Universidad Católica Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Saludamos a los seguidores Itapúanos en Noticias, estamos en la inauguración del Museo en Formación de la Universidad Católica Campus Itapúa en el marco de la celebración de los 60 años de esta Casa de Estudio Superior en Itapú. Estudé hace 60 años. Los compañeros varones también estuvieron acompañando con su fuerza, organizando aquí adentro el museo. Desde la tecnología le tuvimos a Nancy Cáceres, la ingeniera, que también trabajó muchísimo para poder ir ordenando con la tecnología el trabajo que ustedes van a recorrer hoy. A mi compañera, la secretaria general, también trabajó muchísimo para seleccionar fotos, el texto, el contenido, así que gracias también Elsa. Al arquitecto Valentín Brites, el arquitecto colaboró muchísimo para la adecuación de este espacio, la pintura, el piso, las luces. Entonces, la comunidad toda colaboró con este museo, así que podemos decir, este museo es nuestro. También estuvieron personas que, desde la oficina técnica, también estuvieron insistiendo a los carpinteros, a los pintores, a los diagramadores, etc., trabajando en forma muy ardua. La idea del museo, ya había nacido muchísimos años, ya con el grupo, el centro de estudiantes, cuando todavía me ocupo ser decana, ya lo pensábamos. Y esa idea no murió. También otras autoridades hicieron la apertura de un museo, pero era un museo de, digamos, de restos de cosas de la guerra, era totalmente diferente. Esto lo estamos viendo, un museo de todo lo que dejamos durante estos 60 años, hablando académica y administrativamente. Quiero acá dar un agradecimiento muy especial que a una persona que lastimosamente hoy nos no pueda acompañar, a un excompañero de colegio, a un excompañero que habíamos cursado el bachillerato humanístico y el bachillerato comercial en forma paralela, y los dos estábamos allí cursando el bachillerato. Muchas horas compartimos con él, horas de estudios, horas de travesuras, y también compartimos aquí el centro de estudiantes, de los que tienen mi edad un poquito más recordarán, que en el centro regional éramos sexto curso unidos. Bueno, nosotros también estábamos allí, y voy a nombrar que estoy hablando aquí del arquitecto Jorge Rizú. Hoy él es coordinador de un grupo muy importante que se llama Proteatro. Bueno, también formo parte de este grupo, entonces le manifesté el interés que tenía de poder tener este museo. Por supuesto que me dijo Rosa, hacerlo, solamente que me advirtió que es mucho trabajo, y ustedes saben que existe un área de la museología que tiene sus requisitos propios, y había que trabajar bajo esas normas. Me ayudó muchísimo, así que al arquitecto Jorge Rizú, infinitas gracias, tuvo que viajar con su hijo hoy a un concierto, por eso no está con nosotros. De todas maneras, vuelvo a repetir la gratitud hacia el inmenso trabajo que ustedes van a ver en el recorrido. Será un espacio para conocer nuestra historia de los 60 años de nuestra casa de autosestudio. Por último, quiero invitar a ustedes, si tienen padres, tíos, personas conocidas, que quieran sumarse con elementos y recuerdos, serán todos bienvenidos. Así que muchísimas gracias, y después de la bendición, invitamos cordialmente a que hagan el recorrido Museo en Formación UCI.